¿Qué tal, queridos amigos? Bien haría el señor López Obrador en leer un poco la Constitución que juró cumplir y hacer cumplir y fijarse en el artículo 89. Bueno, primero tenemos que partir de un principio fundamental que he repetido varias veces en estos comentarios. El ciudadano común, usted, yo, tenemos el privilegio de hacer cuanto no nos esté prohibido en las leyes. Todo aquello que no está específicamente prohibido para la ciudadanía podemos realizarlo los ciudadanos. Pero en cambio, los funcionarios públicos desde el más pequeño hasta el presidente de la República es lo contrario. Solo pueden hacer aquello que les está específicamente ordenado en las leyes de la República, en la Constitución General de la República y en las leyes que de ella emanan, como dice el juramento presidencial. Pues bien, esto se refleja en el artículo 89, para aquellos que tengan a la mano una Constitución, artículo 89 de la Constitución, ahí están expresadas específicamente las funciones que tiene el presidente. Por ejemplo, el presidente puede llamar a un gobierno de coalición con distintos partidos políticos, esto lo puede hacer el presidente. El presidente puede declarar la guerra, entre otras cosas. Puede proponer a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, internas, que luego son aprobadas por el Senado. Puede incluso estar promoviendo y removiendo al Fiscal General de la República. Este artículo pone en duda la autonomía de la famosa Fiscalía General de la República, el artículo 89. Y puede hacer muchas cosas, pero lo que no puede hacer es atribuirse funciones que no tienen. Miren ustedes, en una de las leyes en el Código Penal Federal se especifica claramente que cualquier funcionario desde el más pequeño hasta el presidente de la República tienen el deber, la obligación de señalar a cualquier delincuente del que tengan conocimiento. Esto es, cuando tienen conocimiento de un delito, tienen el derecho, la obligación de intervenir y denunciar en su caso a quien lo haya cometido. Esto es en cuanto a las facultades del presidente. El presidente hace unos días dijo que él tiene todo el derecho de intervenir para denunciar los delitos electorales. Es la primera vez en la historia que un presidente de la República habla de la posibilidad de un fraude electoral cuando sabemos que los fraudes electorales del pasado surgieron siempre desde el poder, desde el poder público, en donde había controles suficientes para poder imponer la voluntad superior. Y luego, ya que nació el Instituto Federal Electoral que se convertiría en el Instituto Nacional Electoral, las cosas fueron distintas. Pero no por ello ningún presidente se había enfrentado a los órganos electorales. Al contrario, les habían dado todo el apoyo necesario para que cumplieran sus funciones. No como en el caso actual que las riñas comenzaron desde hace mucho tiempo y que han culminado ahora en una campaña de dimes y diretes para proteger fundamentalmente a los candidatos de Morena, el partido hecho a usanza e imagen del presidente de la República para decirlo en términos bíblicos, que postularon candidatos que no cumplieron con las reglas del juego y por ello el INE intervino. Como está interviniendo todavía en algunos casos que no están muy en la onda de lo legal, en la órbita de lo legal para decirlo menos coloquialmente. Y esto pone en entredicho aquello de que el presidente puede intervenir para señalar los delitos electorales. ¿Cuál es el delito, señor presidente? Porque resulta que estamos en campaña en muchos estados del país hay bastante fricción entre los bandos políticos, en otras no tanto, pero en todos hay inquietud. Hay inquietud sobre todo por el hecho de que no sabemos cómo se va usted a comportar. si va a lanzar la idea de un fraude abrumador para tratar de revertir las derrotas de su, su, su partido o bien si va a ser usted respetuoso como lo fue en 2018 de las decisiones que tome el pueblo de México y avale el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales estatales en cada caso. Esto es lo que está esperando el pueblo de México el pueblo de México que no es solamente el pueblo que usted considera está en su círculo de simpatías el pueblo de México que es el conjunto es digamos el que tiene la responsabilidad de ejercer la soberanía popular que no es poca cosa la soberanía que reside original y esencialmente en el pueblo de acuerdo al mandato constitucional por eso le digo señor presidente que es bueno que repase usted la constitución que la lea o si no puede leerla porque tiene algún problema visual pues que su esposa Beatriz en las noches en lugar de divagar pueda leerle la constitución y usted así no cometer tantos errores. Usted está hablando de intervenir en caso y dice que además tiene la obligación de hacerlo en caso de que haya delitos electorales pero es aquí que las elecciones no se han producido y los delitos electorales no se han dado se han dado sí enormes errores administrativos que han propiciado una serie de transgresiones que han sido sancionadas pero también es increíble que hasta ahora aparezcan denuncias contra algunos candidatos cuando no se hicieron antes de que estos fueran representantes de sus respectivos partidos para diversos cargos el caso de Nuevo León es especialmente sintomático porque primero se exhibe a la candidata de Morena Clara Luz Flores por su relación con la secta religiosa que encabeza en México el hijo del presidente del expresidente Carlos Salinas supuestamente el rey de la mafia conectado con Morena y luego aparecen entonces sendas denuncias contra los dos candidatos que encabezan las justas en Nuevo León el señor Samuel García del movimiento ciudadano que como no tiene pasado tampoco tiene aparentemente responsabilidades penales y sin embargo se le acusa por algunas fotografías en las que aparece junto a sicáridos del narcotráfico y por el hecho de que algunos de sus familiares al parecer ha tenido también vínculos non santos al igual que el priista Adrián de la Garza que es el que le sigue en cuanto a las preferencias electorales para decirlo claramente lo que se busca con esta intención de decir constantemente que va a haber fraude electoral que el presidente va a acusar a quienes cometan los delitos electorales tiene una misión específica la de tratar de que el voto se disperse o simplemente no se dé ya se sabe por costumbre política que cuando la gente el pueblo los electores los empadronados como queramos llamarlos no salen a votar el gobierno que está en ejercicio es el que obtiene la victoria y cuando el pueblo sale más a votar la oposición siempre gana esto ha sido una regla constante en la vida institucional del país desde hace muchas décadas desde la época del prismo hegemónico desde la época también de la derecha torcida pero ahora es cuando más se observa que la actitud de morena captando todos los vicios del pasado y agrandándolos en una versión corregida y aumentada del prismo hegemónico es el que está interesado el partido interesado en remover las cosas y comenzar a hacer todo para cantar fraude cuando no sean capaces de ganar las elecciones iban muy tranquilos nadie hablaba de fraude cuando se observaba que en las encuestas iban muy por arriba los candidatos de morena comienzan a hablar de fraude cuando los momios empiezan a acercarse en algunos casos o a rebasar a los contrincantes de la oposición cuando la oposición empieza a ganar puntos en algunos casos con empates técnicos y en otros casos rebasando de plano a los candidatos de morena es cuando entonces surge la voz del presidente para decir yo tengo la obligación de denunciar los delitos electorales como si ganarle a morena fuera un delito electoral como si pretender llevarle las contras al presidente fuera un delito electoral como si atreverse a cuestionar todas estas maniobras que se están dando para comprar el voto con despensas al estilo antiguo a la vieja usanza fuese un delito electoral pues los delitos electorales comienzan precisamente en el seno de morena y el jefe de morena es el presidente de la república ya se dio cuenta el presidente que ya morena se está desgastando tanto que es necesario cambiarle de nombre vamos a llegar a la negrita cucurumbe como he dicho en mis comentarios anteriores pero esto es consecuencia de la reacción de los mexicanos ante el hecho evidente de que el 6 de junio próximo estamos ante una posibilidad histórica la de validar a un régimen autoritario y militarizado o bien sancionarlo regresando sobre nuestros pasos para volver a tomar alguna otra senda menos contaminada por los pantanos de la corrupción la inmoralidad la negligencia brutal criminal que llevó por ejemplo a la tragedia de la línea 12 del metro hace unos días y también como no todo aquello que tiende a impedir el ejercicio libre de la voluntad ciudadana por todo esto es importante que votemos el 6 de junio es importante que le cortemos las manos así como decía el bronco a todos aquellos que quieran meter las manos en el proceso electoral cuando no es esta sumisión y ahí comenzamos con usted presidente López Obrador es muy fácil en cualquier lado puede usted encontrar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos léala porque usted la juró sin haberla leído y eso también es un inmenso acto de corrupción lo siento no me van a callar y lo digo hoy y siempre con cero cabardía no me van a callar